Cabeza de mango ¿Usted se siente bien, señor? ¿Se siente bien? Este que es un bandido No, 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 no No, 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 no Señora, agarra la pensión Y a ti te van a dar Toma, ridículo ¡Ridículo! ¿Querías escuchar mi voz? ¡Vendidos! ¡Yo no vendo mi patria a Venezuela! ¡Soy gochia! ¡No jodas!